Música Bueno, ahora lo que estamos haciendo es adelantarnos a la marca, a la piedra en este caso Y porque es un día de mucha corriente y derivamos bastante Ahora nos colocaremos, según el viento, el total de batimiento y la marea Pues veremos donde nos colocamos Y ya pues vamos a intentar pescar la piedra lo más, pasarlo más por arriba Por el calentín que mejor nos venga para que hayamos avistado el pescado a la zona Así que nada, aquí estamos mirando la sonda y el flote para ver la pasada como haremos Y en cuanto al capitán de la orden nos ponemos manos a la obra Vamos a ver el señuelo, en este caso el calamar, JBC Como la corriente nos va a desplazar bastante, pues lanzamos en contra de la corriente Y ahora mientras el puñuelo cae, nosotros lo vamos poniendo encima para pescar lo más vertical que podamos Cuando se nos vaya el señuelo en diagonal volvemos a levantar y lanzar de nuevo Tened en cuenta que estamos pescando con el motor parado porque hay poca profundidad Y no queremos tampoco espantar al pez con el ruido del motor, ni la marcha Vamos a hacer una recogida lineal, como podéis ver ahora Vamos a deshacar el fondo Vamos a deshacar el fondo, que es soltar hilos, nos vamos a caer el fondo al señuelo Cortamos rápido, para no enganchar en el fondo Cortamos, vamos a hacer otra recogida con un tiroptito Sube la piedra Vale, ahora nos está avisando el patrón que la piedra sube, pues tenemos que estar en cuenta de que no enganchemos el fondo Vamos a deshacar el fondo Ya vemos como se nos está yendo el hilo diagonal, ya en la última bajada empezamos a recoger hasta arriba Y volveremos a lanzar en contra de corriente ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate de cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gordisco en directo! Vamos a arreglarlo para que ustedes vean cómo funciona el pegamento nuevo Vamos a ponerlo acá Ponemos el pegamento, ¿vale? Aquí está un poco mojado, pero vamos, incluso mojado Funciona Lo secamos un poco con la misma ropa que tengamos encima o soplando ¿Vale? Pegamento Una gotilla Al motisco que se ha llevado desde usted Tiene dientes Este sería un dentón o un asano Y ya Colocamos como queremos que quede Fijaos Ya está eso arreglado Si queda algún detallito, pues le ponemos una gotita más Y listo ¿Vale? Pues nada Aquí tenéis el nuevo pegamento ¡Vale! 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 ¡Gracias!